La Gran Roca 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 ¿Cómo se te ocurre que yo le voy a dar una pista a mi mujer? Quizás me querés sacar del medio El día que te quiera sacar del medio lo voy a hacer de una manera más inteligente, mi amor Está bien ¿Te creo? Entonces decime qué vamos a hacer No, vos no haces nada Dejalo en mi mano que yo me voy a encargar Decime por qué va a estar también ¡Tecido! 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 ¡Mirame! ¡Tecido! 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 Dale, atendí lo que está llamando desde Nueva York Le va a salir carísimo Por favor, Laura, lo que le sobra es el dinero Me puede hacer una llamada de un año y no hay problema ¿Y qué? ¿Te vas a escapar? Enfrentalo Escuchá, a ver qué es lo que quiere ¿Aló? ¿Morena sos vos? Sí, soy yo, Tomás Gracias a Dios Pensé que no me ibas a atender No lo iba a hacer, ¿ok? Así que no le agradezcas a Dios, agradecele a mi amiga que fue la que me convenció para que lo hiciera Morena, quiero que... necesito que hablemos Tomás, ¿quién te dio mi número? Bueno, eso no es importante, ¿ok? Para mí sí la tiene ¿Quién te dio mi número? ¿Mi mamá? No insistas, por favor, Morena ¿Mi mamá te dio el número, Tomás, sí o no? Mira, quiero que vuelvas a Nueva York ¿Qué? ¿Me estás pidiendo que regrese a Nueva York y ni siquiera te he oído ensayar una disculpa, Tomás? ¿Te crees con el derecho a pedirme que vuelva a Nueva York? Bueno, ok, ok, ok No quise hacerte daño Me lo hiciste, Tomás, ¿ok? ¿Cuánto daño crees que se puede hacer si dejas plantado a alguien en la iglesia? No, ok, está bien, bueno, estoy desesperado Estoy destruido, te extraño Te amo Te amo Te amo como no amo a nada del mundo Y te estoy pidiendo que vengas a vivir acá otra vez conmigo Está bien, ok Alcanza, o sea, ahora me podés decir entonces que vas a venir ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué pasó? Señora Gallardo, la estuvimos buscando por todos lados Pero yo estaba en la confitería tomándolo con mi hija ¿Qué pasó? Un tipo medio raro entró preguntando por usted con un cuchillo y se sentó a esperarla Vino el de seguridad porque era medio sospechoso y se agarró las piñas y intervino a la policía, bueno ¿Qué era ese hombre? No era yo Ellos temíos Señora, si no quiere hablar con el caballero, puedo llamar a seguridad No, no, está bien, gracias Roberto, ¿qué? Soy yo Bueno, con lo que la cárcel dejó de mí Lo que pasa es que cada año ahí adentro envejecés tres Te vas consumiendo de a poco En cambio vos no cambiaste nada, estás más hermosa que nunca ¿Qué haces aquí, Roberto? Tomás, me estás pidiendo que regrese a Nueva York y todavía ni siquiera sé por qué me dejaste plantada en la iglesia Bueno, ¿qué? Eso lo hablamos cuando estés acá, cuando estés personalmente, ¿sí? No, 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 Tomás, no me estás escuchando, no pienso volver a Nueva York, me voy a quedar aquí en Buenos Aires Bueno, está bien, está bien, entiendo, entiendo Ahora, yo estoy enamorado y quiero que sepas que, que francamente estoy muy arrepentido de lo que pasó Y que, y que te amo y que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que, que vos quieras Tomás, no quiero que hagas nada, ¿ok? Ok, está bien, no vengas, yo voy No Sí, 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 te necesito Lo hubieras pensado antes Mi amor Tomás, no quiero que vengas a Buenos Aires Una, una oportunidad te estoy pidiendo, puede ser Tomás, ¿tú crees que ese sí es fácil? ¿Tú crees que porque tienes todo el dinero del mundo, porque tienes un avión particular y te puedes venir aquí cuando te dé la gana, yo te voy a perdonar? Tomás, no tienes ningún derecho a pedirme que yo vuelva ni ningún derecho a regresar aquí, ¿no me entiendes? No es bueno, ni para ti, ni para mí Te amo Te amo, Morena Te amo como, como nunca me a nadie, ¿sí? Y está bien, fui un estúpido, un tonto, un tarado, tuve una crisis, me permití tener una crisis, ¿ok? Soy un imbécil, ¿ok? Un imbécil Ahora te pido, por favor, por favor Quiero que sepa que estoy absolutamente preparado para, para hacer cualquier cosa hasta que me vuelvas a amar Tomás, Tomás ¿Te cortó? Sí, 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 dice que, que está arrepentido, que se equivocó, que si yo no voy a Nueva York, que él regresa, él se viene a Buenos Aires ¿Qué? ¿Lo vas a considerar? ¿Considerar qué? Laura, ¿considerar qué? ¿Qué? No sé, me parece que, 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 que se está arrepentido, que, que... Laura, ¿tú considerarías la posibilidad de volver con alguien que te plantó en la iglesia? No sé, no sé, mirá, si, 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 si yo realmente siento que, que todavía me ama y que me ama en serio, sí Aparte, no, no, no hay tanto para elegir No me vas a comparar a Yago con Tomás Dale, flaco, cómete Dale, levantaste, no me la compliqués Correte Dale, para acá, tomatela, dale Salí, dale Parate ahí Yo no Es más, me molesta profundamente que hayas venido aquí Y mucho más me molesta que te hayas comunicado con mi hija Merce No me digas Merce Yo sé que te hice mucho mal Oh, no, no, qué mal me hiciste Solamente destruiste mi vida, pero eso no es nada, ¿no? Está bien, lo siento mucho Durante estos veinticinco años estuve esperando este momento para decirte lo que lo siento mucho Ustedes siempre solucionan todo conmigo Lo siento mucho No es así ¿Por qué me engañaste con Victoria, Roberto? Yo era un adolescente